Todos unidos, todos juntos, creciendo, desde el primer instante, creciendo como siempre, le va a pegar Bunti, dale Bunti, dale, dale, cachete, dale, le va a pegar Bunti el penal para la selección, vamos todos con vos, todos con vos, Bunti, gol. Bunti el penal para la selección, vamos todos con vos, Bunti, gol. Bunti el penal para la selección, vamos todos con vos, Bunti, gol.